¿Quién por nosotros quiso morir y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir? Gloria, cantemos al Redentor, ¿Quién por nosotros quiso morir y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir? Nuestro mundo siempre dirija nuestro vivir. Gloria, cantemos al Redentor, ¿Quién por nosotros quiso morir? Y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Oh, siempre, siempre dirija nuestro vivir. Amén. Así es el interplanetario y esta en familia. Interplanetario y esta en familia. Amén. 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 en Madrid, así que estoy llegando a 6 horas y 59 minutos, a 7 horas y ya un avión, un avión, un avión por la tierra y un avión, un avión, un avión, un avión, un avión y está ahí, está ahí, está en familia y en un seren amor, ¿no? Un Afrique de Ciudad ¡Gloria! Chéry, la gente está diciendo que todo el mundo no viajar No, yo te apie a 100% Mi mujer me apie a 100% ¿Quién es la teta aquí? ¿Quién es la teta? ¿Quién es la teta? Monseñor Kani ¿Quién es la teta? Monseñor Kani ¿Vale? Es mi mujer No, yo quiero que me guste, pero es yo Así que si yo quiero que mi mujer me guste, mi mujer Si mi mujer me guste, mi mujer me guste, mi mujer me guste Amén Amén Amén.